Nayo Juárez, el alcalde de Salamá. El licenciado Nayo Juárez visitó la comunidad de La Divina Providencia, en la cual pudo exponer su plan de trabajo y habló sobre las ayudas sociales. Yo quiero decirles a ustedes que en estas elecciones, como en otras elecciones, siempre hay gente que trata de engañar a la gente. Debemos de tomar la decisión de cambiar nuestra autoridad municipal, porque no queremos mentir. Los vecinos expresaron su sentir. Les agradezco en esta tarde la presencia del Partido de Líder, agradeciendo a Nelto Juárez que nos trajo una actividad muy bonita y que nos están invirtiendo mucho, los niños y las personas. Gracias. Se le agradezco a don Nayo Juárez que ha realizado varias actividades. Nayo Juárez, alcalde, vota líder.